Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Planeta Lab. ¿Sabéis lo que significa la palabra Ikigai? Es un término japonés, pero ¿sabéis lo que significa? ¿Y sabéis para qué sirve? ¿Y sabíais que absolutamente todos tenemos un Ikigai dentro de nosotros y que si logramos vivir bajo él, tendremos una vida longeva y plena? Pues si quieres saber las respuestas a todo esto, quédate a ver el vídeo. Bueno, pues como os decía al principio del vídeo, la palabra Ikigai es un término japonés, que está compuesto de dos partes. Una parte significa vida y la otra parte significa merecer la pena, entre otras cosas. Es decir, esta palabra lo que significa realmente es la razón de ser, es decir, la razón por la cual vivimos llenos de plenitud y de ilusión. Sería la razón por la cual nos levantamos cada mañana con ganas de vivir y con la ilusión suficiente como para ponernos en marcha. Si queréis conocer más en profundidad, podéis leeros el libro de Ikigai, que es de donde viene todo esto, o son las personas que popularizaron este nombre, sobre todo aquí en España, porque los autores son españoles. Son Héctor García y Frances Miralles. ¿Qué hicieron estos dos autores? Pues se fueron a la isla de Okinawa y empezaron a entrevistar a la gente para intentar averiguar por qué eran tan longevos, qué les hacía vivir tanto tiempo y además tan activos y tan sanos. Porque no sé si lo sabéis, pero en Japón la palabra jubilarse como tal no existe. Y la mayor parte de la gente, por no decir quizás todos, permanecen muy activos una vez que han terminado de trabajar para una empresa. Pero bueno, la historia está en que estos dos autores se fueron allí, estuvieron varios meses investigando y se dieron cuenta que no solamente la alimentación o la dieta que llevaban era lo que les hacía más longevos. Averiguaron que lo que les hacía más longevos eran dos cosas. Una de ellas era el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Es decir, para los japoneses es muy importante el sentimiento de pertenecer a una comunidad, de colaborar con los demás. De hecho, ellos tienen una idea sobre la vida, de que debemos tratar absolutamente a todos los seres humanos, aunque no los conozcamos de nada, como si fueran nuestros propios hermanos. A mí al menos las veces que he estado en Japón es lo que más me ha llamado la atención de ellos, que te tratan como si fueras de su familia. Y en segundo lugar estaba el ikigai, o lo que es lo mismo, la razón de ser. Es decir, allí en Japón y sobre todo allí en Okinawa, la mayor parte de la gente conocía su ikigai y vivía bajo su ikigai. Esto les hacía levantarse cada mañana con motivación y sobre todo con la sensación de que sus vidas tenían sentido. Así que estas dos cosas, según estos autores, es lo que hace más longevos a la comunidad de japoneses en Okinawa. Vale, y todo esto del ikigai está muy genial, pero el ikigai no es lo mismo que mi pasión. Pues no. El ikigai tiene muchos más factores. Os voy a proponer aquí el ejercicio que viene en el libro para que podáis averiguar el vuestro. A veces no es algo sencillo porque está dentro de nuestra y muchas veces es un camino que lleva tiempo porque hay que indagar dentro nuestra para saber cuál es el sentido real de nuestras vidas. Porque aunque no lo parezca, como ya os comenté en el vídeo de los talentos, absolutamente todo el mundo ha venido con un talento a este mundo y absolutamente todo el mundo tiene un sentido en este mundo. Si logramos averiguar cuál es y logramos realizarlo de alguna forma, aunque no sea nuestro trabajo principal, nos sentiremos plenos con la vida. Viviremos con la sensación de que ha tenido sentido. Bueno, pues os cuento ya cómo se hace el método ikigai. Si buscáis la palabra ikigai en Google y ponéis imágenes, veréis unos gráficos que son como cuatro aros, como cuatro círculos que se interseccionan en varios puntos. Aquí explicaros en qué orden debéis rellenar estos cuadrantes o estos círculos y qué debe contener cada uno de ellos y para qué sirven esas intersecciones o qué nos dicen de nosotros. Justamente en el centro donde interseccionan los cuatro círculos, eso sería el ikigai. Así que nada, os voy a ir explicando uno a uno para que podáis tomar nota. Prepararos un momento tranquilo para vosotros, cogeros, no sé, una infusión, un té, un café, lo que más os guste. Sentaros tranquilamente, dedicaros este tiempo porque además es un tiempo para vosotros, para crecer, para sentiros más plenos en la vida. Coged un cuaderno e id pensando y rellenando qué podéis poner en cada uno de los cuadrantes. El gráfico que tenéis que rellenar es algo parecido a esto. Os lo podéis descargar de internet si buscáis en Google o lo podéis dibujar vosotros mismos o también podéis dibujar en un cuaderno cuatro cuadrantes normales cuadrados. En los círculos es más fácil ver las intersecciones pero quizás os resulte más fácil escribirlo todo en forma de cuadrante o de listas. ¡Vamos allá! El primer cuadrante que debéis rellenar es el círculo superior donde pone lo que amo. Aquí debéis rellenar todo aquello que os haga sentir bien, que os haga sentir felices, que os encante hacerlo, que no os importe hacerlo aunque no os paguen, que sentís que perdéis la noción del tiempo. Aquí debéis escribir muy rápido, sin pensar mucho, sin dar muchas vueltas. Incluso debéis escribir todo aquello que os parezca incluso como absurdo, ¿no? Que nadie os pagaría por ello o que parece que no es algo útil de momento. Por ejemplo, si os encanta tumbaros a ver las estrellas, apuntadlo. Si os encanta cocinar un huevo frito, también apuntadlo. Y lo ideal sería que aquí pusierais frases empezando con la palabra me siento feliz cuando hago X. Y vamos con el segundo cuadrante que debéis rellenar, que es lo que el mundo necesita. Como os he dicho al principio, para los japoneses, una de las partes importantes para sentirse plenos con la vida es el sentimiento de comunidad, de colaboración, de ayudar a los demás, de sentirse útil, de aportar valor. Si solo realizamos nuestras pasiones y nada más, puede ser que caigamos en el egoísmo. Y eso al final no nos va a hacer sentirnos plenos. Lo que realmente nos hace sentirnos plenos es sentir que estamos de verdad aportando valor a los demás, que estamos ayudándoles en algo. Si logramos juntar lo que amamos con lo que el mundo necesita, nos sentiremos mucho más plenos. Aquí podéis empezar las frases al principio con las personas más cercanas, como vuestros familiares o vuestros amigos. Podemos poner lo que mi madre necesita es, lo que el colegio de mis hijos necesita es, o incluso podéis poner ya ir más allá y poner lo que el mundo necesita es. Para esto seguramente que os habéis encontrado muchas veces en la vida con momentos en los que habéis pensado que hay ciertos aspectos en el mundo que podrían cambiar a mejor. Seguramente os habéis encontrado con situaciones que os han enfadado, que os han cabreado y que habéis llegado a pensar lo que el mundo necesita es... Pues aquí poned todo eso. Y no os cortéis si os parece algo inalcanzable. Puede ser que para vosotros lo que el mundo necesita es la paz mundial. Y aunque eso parezca inalcanzable, apuntadlo porque os va a dar pistas de cuál es vuestro Ikigai. El tercer círculo que debemos rellenar es el que está abajo, donde pone aquello por lo que me pagan. Es importante que pongáis todas las actividades por las que os pagan actualmente y también aquellas actividades por las que os gustaría que os pagasen en el futuro. Aquí podéis empezar las frases con ahora me gano la vida con... o ahora me pagan por hacer X. Y también podéis poner en un futuro me gustaría que me pagaran por hacer X. Este cuadrante también es importante porque vivimos en una sociedad en la cual existe el dinero y es necesario para vivir. Para comprar comida, para comprar ropa, para poder vivir en una casa. Y bueno, sobre el dinero hablaremos más adelante en otro vídeo porque esto tiene también mucha profundidad. Ya que, bueno, el dinero realmente es neutro. No es bueno ni es malo. No es algo que haya que rechazar o de lo que haya que huir o que sea algo corrupto. El dinero para mí es una forma de agradecer. Es una de las formas más universales de agradecer. Porque si tú pagas a alguien con dinero, esa persona con ese dinero podrá pagar lo que verdaderamente necesita. De momento es importante que pongáis aquí aquello por lo que os pagan y aquello por lo que os gustaría que os pagasen. Y el cuarto círculo a rellenar, que es el que está a la izquierda, sería aquello en lo que soy bueno. Este cuadrante también está muy relacionado con nuestros talentos. Aquí realmente lo que tenemos que poner es aquello en lo que ya somos buenos, que se nos da bien, ya sea por experiencia o de forma innata. Y también podemos poner aquellas cosas en las que nos gustaría ser buenos. Porque como os comenté en el vídeo de los talentos, hay talentos innatos, pero también hay talentos que se pueden aprender. Así que si, por ejemplo, en el futuro te gustaría pilotar aviones, pero actualmente no sabes, puedes aprenderlo y puedes llegar a ser muy bueno pilotando aviones. Así que aquí también podrías poner, en un futuro me gustaría ser bueno pilotando aviones. Bueno, llegados a este punto, si habéis rellenado todo esto con tranquilidad, sentados en un cuaderno, apuntando, pensando, ya habéis hecho bastante camino. Pues bien, una vez que hemos rellenado estos cuadrantes, vamos a rellenar los siguientes. Aquí vamos a ir acercándonos poco a poco a lo que es el Ikigai. Existen cuatro intersecciones de dos círculos cada una. Volvamos a mirar al dibujo. La intersección entre lo que amas y lo que el mundo necesita sería tu misión. Aquí lo que debes hacer es mirar todo aquello que hayas anotado en el círculo de lo que amas y todo aquello que hayas anotado en el círculo de lo que el mundo necesita. E intenta pensar cómo puedes unir esas dos cosas para crear misiones. Puedes poner varias, no tienes por qué poner solo una misión. Por ejemplo, si has puesto en aquello que amas cocinar y en lo que el mundo necesita es tener mejor salud, tu misión podría ser cocinar para que los demás tengan salud o enseñar a los demás a cocinar para que tengan mejor salud. Luego estaría la intersección entre lo que el mundo necesita y por lo que te pagarían, que sería la vocación. En este caso, hacemos lo mismo. Repasamos la lista de aquello que hemos puesto en lo que el mundo necesita y revisamos la lista de aquello que hemos puesto en aquello por lo que me pagan o me pagarían en un futuro. Y realizo una nueva lista que ponga vocación. Si hemos puesto que lo que el mundo necesita es salud y en la misión además hemos puesto que sería cocinar comida saludable o enseñar a los demás a hacer comida saludable, pero resulta que a mí por lo que me pagan actualmente es por escribir en un periódico o creo que me podrían pagar por escribir un libro, pues la vocación sería escribir para ayudar a las personas a tener mejor salud. La tercera intersección sería en donde se juntan los círculos de aquello en lo que eres bueno y aquello por lo que me pagan o me pagarían. En este caso aquí podéis poner vuestra profesión actual o alguna profesión que os gustaría tener. Siguiendo el ejemplo de antes, si aquello por lo que me pagarían es escribir y aquello en lo que soy bueno es en comunicar, en este caso una profesión podría ser escritor o quizás periodista o quizás blogger. La última intersección de dos círculos sería aquello en lo que eres bueno y aquello que amo, que sería nuestra pasión. Siguiendo con el ejemplo, aquello en lo que eres bueno es comunicar y aquello que amas era cocinar. Entonces a lo mejor aquí en tu pasión sería comunicar a las personas cómo cocinar. Y antes de llegar al ikigai que está en el centro, si observáis, hay más intersecciones, en este caso de tres círculos. En la intersección de los círculos, aquello que amo, lo que el mundo necesita y aquello en lo que soy bueno consigue darnos plenitud, pero no logramos ganar dinero para vivir. La intersección entre lo que amo, lo que el mundo necesita y aquello por lo que me pagan nos genera emoción, pero quizás no seamos lo suficientemente buenos y no lo podamos llevar a cabo. La intersección entre aquello en lo que soy bueno, aquello por lo que me pagan o me pagarían y lo que el mundo necesita, digamos que es algo cómodo, pero nos hace sentir vacíos, porque realmente no estamos haciendo lo que amamos. Es decir, puede ser que sea bueno por experiencia arreglando coches, puede ser que efectivamente me paguen por arreglar coches y puede ser que efectivamente el mundo necesite que alguien arregle los coches, pero si no es lo que amo, tarde o temprano acabaré por sentirme vacío, entonces no estaría haciendo mi ikigai. Y por último, la intersección entre aquello que amo, aquello en lo que soy bueno y aquello por lo que me pagarían, genera una satisfacción. Es decir, me satisface hacer lo que hago, pero en el fondo siento que no estoy siendo útil, que no estoy aportando valor al mundo. Y eso también a largo o medio plazo puede hacer que no nos sintamos plenos con la vida, o sea que tampoco esta intersección sería el ikigai. ¿Y qué hacemos para averiguar el ikigai? Puede ser que a la primera no terminéis de averiguar cuál es vuestro ikigai. Yo os animo a que esta última parte la hagáis varias veces. No en el mismo día, sino que la hagáis un día y quizás dentro de una semana la volváis a repetir. ¿Y qué tenéis que hacer para ello? Coger todas estas listas que habéis ido haciendo de todos los círculos y de todas las intersecciones. E id buscando algo que realmente aporte valor a los demás, que sea algo que amemos, que sea algo además que creamos que nos pueden pagar por ello y que además sea algo en lo que somos buenos o podríamos ser buenos. Que no os frene esto porque como os comentaba en el ejemplo de piloto de avión, es algo que se puede aprender. A veces no es fácil dar con el ikigai a la primera porque estamos como muy condicionados, ¿no? A hacer aquello que parece que los demás aceptan. Muchas veces hemos elegido una carrera o una profesión porque sabemos que nos iban a pagar por ello o porque se nos daban bien las matemáticas. O porque era más correcto que lo que sentíamos como nuestra verdadera pasión. Pero el ikigai va más allá. Tiene un sentido casi espiritual, ¿no? De sentido de plenitud y de encontrarle sentido a nuestras vidas. Y por lo tanto, la motivación suficiente como para levantarnos cada mañana llenos de energía y de ilusión por hacer aquello que queremos hacer que es nuestro propósito, que es nuestro ikigai. Os animo de verdad a que busquéis un tiempo para vosotros y os pongáis ahí con la libreta a apuntar para que de verdad encontréis el verdadero propósito o la razón de ser en vuestras vidas. En próximos vídeos os voy a contar cómo encontrar vuestro propósito a través de la carta astrológica. Porque aunque os suene un poco raro, la astrología o nuestra carta astral dice mucho de quiénes somos realmente, de para qué hemos venido a este mundo o qué estamos destinados a hacer. Así que si sientes curiosidad no te lo pierdas porque lo colgaré durante las próximas semanas. Y ya por hoy terminamos. Espero que os haya gustado y espero que os haya servido mucho. Y si creéis que puede ser valioso para otras personas, compartid el vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos del laboratorio. Si te apetece formar parte de la comunidad Planeta Lab puedes suscribirte al canal, puedes darle al like y también compartirlo en tus redes sociales. O también puedes escribirnos un correo a planetalab2020 arroba gmail.com para sugerirnos algún tema del que te apetezca hablar. Nos vemos en el próximo vídeo.